Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay, mamá Ay, qué bonito es volar 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 Me agarra la bruta Me lleva a su casa Me vuelve maceta Una calabaza Me agarra la bruta Me lleva al cerrito Me vuelve maceta Un calabacito Me salve Ay, qué bonito es volar Vaya la bruta Y se hace el duelo Y se hace el duelo Ay, qué bonito es volar Y se hace el duelo Marquita Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Cuando a mi mujer la encuentro acostada Le calo las bolillas, no me dicen nada Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo Le calo las bolillas, mis brazos corriendo Ay, me espantó una mujer Le calo las bolillas, no me dicen nada Cuando a mi mujer la encuentro En medio del mar salado En medio del mar salado En medio del mar salado